Gente, la nueva actualización de Free Fire viene demasiado recargada, lo cual significa cambios fuertes dentro del juego. Mejoras por un lado y bueno, malas decisiones por otro lado. Para esta ocasión deseo que nos concentremos y hablemos de cómo Garena puede arruinar un personaje con una actualización. Imagínense conseguir a un jugador de talla mundial, ganador de 5 balones de oro y 5 Champions League, conseguir colaborar con un jugador y arriesgar la Navidad en Free Fire para atraer este personaje al juego. Lo cual, como comenté, implicó dejar una actualización navideña para darle paso a una actualización futurista en un mes donde lo único que queríamos era Navidad y nieve en el mapa. El mes más lindo del año siendo utilizado para una colaboración global. Y que bueno, después de casi un año de su existencia, decidan hacer prácticamente al personaje de esta colaboración inservible. Y es que sin duda, Crono llegó al juego a darle un giro completo, tanto en el meta como en la experiencia de juego también. La comunidad en este año dejó de pedir que les regalen pases élite o que les regalen a Alok a únicamente pedir a que les regalen al personaje de Crono. Toda la comunidad se vio en la necesidad de tener que usar a Crono para poder jugar Free Fire, porque la enfermedad de este personaje hizo que todos, pero absolutamente todos, tengan que usarlo para al menos tratar de ganar una batalla dentro del juego. Y es que la vaina era sencilla, torneos, campeonatos, versus, clasificatorias, duelo de escuadras. Todas estas modalidades tenían a Crono como personaje indispensable para poder jugar, era un requisito fundamental. La ventaja que este personaje te podía dar dentro del juego era muy grande en comparación a otros personajes. Tanto así que la misma comunidad empezó a poner en las reglas de versus vividos o de uno versus uno que no se podía utilizar a Crono. Y después de haberte explicado todo esto, mi hermano, es que deseo traerte para este video la decadencia de Crono dentro de Free Fire y de cómo un juego puede acabar con un personaje con unos simples ajustes. Haber pagado tanto para que después de un año hagas a ese personaje que gastaste tanto inservible. Así que bueno, ponte cómodo, mi hermano, que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Crono El tema de este personaje es bastante polémico y es que sin duda alguna es uno de los personajes más amados y odiados del juego. La salida del Crono a Free Fire desde sus inicios causó muchas polémicas. Tanto así que incluso el primer día que Crono salió al juego, saturó el modelo de pago online de Free Fire conocido como PowerStore. Ya que la primera vez que podías obtener a Crono pues era solamente recargando un diamante en el mismo día. Tanto fue el hype de esta habilidad que muchos empezaron a recargar al mismo tiempo creando así un fallo en la página de PowerStore. Y haciendo de esto que el pago se te haga efectivo pero que los diamantes no te llegaban a tu cuenta hasta un día después por tanta saturación de diamantes que hubo en ese día. Todo esto por tanta transacción que la página recibía de manera constante, mi hermano. Todos querían a Crono y todo el mundo recargaba en el mismo momento y lo saturó. Dejando a muchos sin Crono y aunque hayan recargado el mismo día la saturación de esta hace que los diamantes te lleguen al día siguiente y ya no te contaba porque Crono ya había aspirado en ese día. El hecho de que Free Fire haya introducido un personaje que se cubra con un campo de fuerza te dé velocidad y a su vez te permita disparar desde dentro pues era el motivo suficiente para que toda la comunidad quiera obtenerlo. Los influencers, incluyéndome, hicimos una gran campaña tan convincente que posicionamos a Crono como el personaje meta y más deseado del juego. Y es que sin duda Crono llegó a Free Fire a cambiar la modalidad del juego por completo, a cambiar el meta, mi hermano, a cambiar todo. Dejaron a los personajes a un lado y todo el mundo tenía que usar a Crono. No había ningún torneo, no había ningún evento, no había ningún jugador profesional que no tenga equipado a Crono en sus partidas. El juego había cambiado por completo con la llegada de Crono. Sin duda, este men había roto a Free Fire, llegando de esta forma la primera decepción de la comunidad con Crono. Debido a que tanto fueron las quejas que Garena decidió para la actualización de abril del 2021 balancear a este personaje, pero de forma humillante. Dejándolo prácticamente fuera del juego en comparación a como era antes. Y es que en esta actualización el enfriamiento para volver a usar la habilidad de Crono pasó de ser de 40 segundos a ser casi el doble de 170 segundos de enfriamiento. La velocidad de movimiento al usar esta habilidad de personaje pasó de ser de 30% de velocidad a solamente el 15%, o sea le bajaron la mitad de velocidad. Y sin duda, en esta actualización hicieron que Crono quede prácticamente inútil. Pero la comunidad acostumbrada a usar a Crono para todos, se ingenió la forma de seguir usando este personaje. Y para eso pues usaban la habilidad de la mascota que te reducía un poco el tiempo de enfriamiento de la habilidad. Logrando de esta forma que Crono siga siendo meta dentro del juego a pesar de su nerfiada. Para la actualización del día de Buya en septiembre, Garena vuelve a tocar a este personaje en vista de que la comunidad aún seguía abusando de esta habilidad. La seguían usando hasta para ir al baño, provocando así otra decepción más de Garena hacia su comunidad. Volvieron a nerfear a un personaje que todo el mundo usaba. Bajándole aún mucho más la velocidad de movimiento que pasó de ser de 15% a solamente 10%. Bajándole también mucho más la duración del campo de fuerza que era de 8 segundos a solamente 5 segundos. Y por último la duración de enfriamiento pasó de ser de 170 segundos a 220 segundos. O sea que este personaje era muy, pero muy tardado de utilizar su habilidad. Logrando Garena de esta forma volver a nerfear a Crono y decepcionando a su comunidad por segunda vez. Y es que no sé cómo ni por qué después de todos estos cambios la comunidad aún seguía usando a Crono. Lo veías igual en torneos competitivos, lo veías siendo usado por jugadores profesionales. O sea Crono siguió siendo usado aunque lo hayan nerfiado dos veces. De verdad que a pesar de tanto cambio la comunidad seguía usándolo como un personaje irreemplazable. O sea se enamoraron de Crono. Hasta que llegó el momento que todos temían que llegara algún día. La actualización que iba a acabar completamente con Crono. La nueva actualización que llegará pronto a Free Fire. La cual ya fue revisada por los influencers en el servidor avanzado. Trayendo como sorpresa otro nerfeo más a Crono. Dejándolo esta vez prácticamente inutilizable gente. En lo cual como cambio principal a Crono y el más notorio por supuesto. Es el que desde ahora no podrá disparar desde dentro de su campo de fuerza. Y su velocidad de movimiento pasó de ser de 10% de velocidad a simplemente 0%. O sea no tiene velocidad. Logrando esta forma de seccionar prácticamente a toda la comunidad de Free Fire. Incluyendo a los que lo usaban y a los que no lo usaban también. Y es que pensándolo de forma inteligente. Desde un inicio Crono nunca debió de tener la habilidad de disparar estando dentro del campo de fuerza. Incluso desde el día en el que salió hasta el día de hoy. La comunidad lo único que pedía a Garena. Era que no se pueda disparar desde dentro. Pero como siempre no nos tomaban en cuenta. Y simplemente nuestras palabras se iban con el viento. Luego de casi un año de su salida. A Garena se le ocurre hacer lo que tenía que haber hecho hace un año atrás. Pero con la diferencia de que esta vez lo hicieron arruinando por completo al personaje. A opinión personal nunca me gustó Crono. Dejé de usarlo desde la primera vez que lo nerfearon que fue en abril. El que se pueda disparar desde dentro de su campo de fuerza. Me pareció una ventaja muy pero muy pay to win por parte del juego. Ya que siempre y en todo lado encontrabas gente que te activaba Crono. Y pues te mandaban a Lobby a dormir. Pero el que lo hayan nerfeado tanto. Quitándole la habilidad de velocidad. Quitándole la duración del campo de fuerza. Y aumentándole la duración para que esta habilidad demore más en ser usada. Pues fue un error muy grande por parte de Garena. Te lo digo yo que no soy fan de Crono y que no lo uso mi hermano. Aún así me parece muy desagradable su actualización. Y es que de verdad una decepción bastante grande hacia su comunidad quienes pagaron por un personaje. Estoy completamente de acuerdo con que no pueda disparar desde dentro de una burbuja. Pero el que le hayan quitado el resto de cosas pues. La verdad es eliminar al personaje del juego por completo. Me gustaría saber qué opinas acerca de este tema. Qué opinas de Crono y su nueva actualización. Y si crees que deberían de mejorarlo. Y simplemente que no dispare desde dentro y ya. Empezando con los saludos. Pues para esta ocasión tenemos un saludo especial para Joel Villatoro. Un seguidor muy activo tanto en los directos como en el chat de los directos también. Muchas gracias bro por estar presente en los directos siempre. Un fuerte abrazo para ti. Y te me cuidas mi hermano. Este saludo es especial para Diego SB. Un seguidor siempre activo en los directos también. Lo cual es bastante bueno saber. Sigue le metiendo ganas mi bro. Puede ser que algún día tengas un cupo especial en mi clan para ti. Y como último de eso enviar un saludo a Goku Black. Un seguidor también bastante activo. Y que por supuesto le gusta dejar pisar el escopete en cada sala que yo creo. Gracias por el apoyo mi bro. Y por supuesto un fuerte abrazo para ti también. Juega a Wambal aunque sea una vez en tu vida. Aunque Wambal no es tan importante. Pero igual. Trata de jugar a Wambal alguna vez. Y si mi gente bella. Es así como Garena ha logrado prácticamente acabar con el personaje más chetado del juego. Debido a sus indecisiones y por no saber escuchar a la comunidad cuando más se lo habíamos pedido. Pero bueno lo he hecho hecho está. Y esperemos que este no sea el fin de Crono dentro del juego. Y que solamente sea un susto. Por una parte está bien que haya inerfeado al personaje. Pero por otra parte como que no convence luego de un año. ¿No creen? Me encantaría saber qué opinan al respecto del tema. Y qué cambio le hubieran hecho ustedes. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like. Eso siempre ayuda. Y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte una vez dicho todo esto no se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.